Comenzamos con la entrevista que Paulina Vega, nuestra Miss Universo, le concedió aquí a Espectacular RC. La mujer más hermosa del universo se reencontró con nuestra editora Jimena Cortés. ¿Cómo recordarán? Pues Espectacular RC viene el primer medio que la entrevistó en Nueva York a pocos días de haber sido coronada. Bueno, Paulina Vega Diepa, Miss Universo, nuestra reina. ¿Qué vino decir eso? ¿Qué orgullo? Lo primero que te voy a preguntar. ¿Qué ha cambiado desde los primeros días de febrero que te entrevistamos? Tuvimos el privilegio de hacerlo en Nueva York, allá en tu nuevo ambiente que ha cambiado de Paulina. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Mira, muchísimo. Cuando tú me entrevistaste apenas estaba empezando. Era mi primera semana con Miss Universo y ahora hoy en día, claro, tengo muchísima más claridad de mi trabajo, de lo que tengo que hacer, de lo que no puedo hacer. Y ahora sí sé cómo es la dinámica con la organización de Miss Universo, etc. Entonces ahora me siento muchísimo mejor. Pero veo que conservas la misma esencia de sencillez que analicé en esos días. ¿Cómo haces para mantener los pies sobre la tierra? No, menos mal, porque eso es que la gente se va por las nubes, eso sí es ridículo. Ante todo la sencillez, la humildad y esto es una cosa pasajera y una alegría no solamente mía, sino para todos. ¿Qué haces en los minuticos en donde no estás cumpliendo con la agenda? ¿Escuchas música? ¿Lees? Cuéntanos un poquito. Eso. Escucho música, leo, duermo, como, discuto con mis jefes porque cuando tengo días libres ellos me los quitan otra vez y yo ¡ay! ¿Pero qué música escuchas? Cuéntanos qué cantantes te gustan en este momento. De todo un poco. Carlos Vives me gustó muchísimo, Chucky Town, que fueron los que cantaron en un evento que tuve. También me encantan las canciones que sacan y los nuevos artistas que también salen en Estados Unidos, también me dejan llevar por esa vibra. ¿Y qué está pasando con Carlos Vives a propósito de que lo nombras? Eso que están en conversaciones para el video, ¿cómo va eso? Cuéntanos. Cuéntanos. No, de pronto pasa, de pronto no pasa. No hay nada confirmado hasta el momento. Pero estaría feliz de hacerlo. Sí, claro. Carlos Vives me encanta, siempre de pequeña lo he escuchado. Hablemos del amor. Sabemos que tienes novio, que estás enamorada. ¿En qué momento te estás viendo con tu novio? ¿Tienes tiempo para verlo? No, para nada. Bueno, me ha acompañado a algunos eventos, igual que mis papás y mis hermanos, pero no tengo tanto tiempo para compartir. No tengo tiempo de calidad, pero bueno, ya después lo veré. ¿Quieres decirle algo a tu novio aquí? No, no, no. ¿Qué te está viendo? Mándale un mensajito. Estamos en la misma ciudad. No, estamos viendo. Están viendo. Estamos hablando igual. Cuéntame, en este momento de tu vida has llegado al top, a la cima, en cuanto a un certamen de belleza. ¿Cuál es tu sueño a partir de ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te estás imaginando en tu cabeza? Sí, muy claro. Lo dejaste. Solamente he llegado al tope en el mundo de los certamenes de belleza, pero nada que ver con mi vida. Para mí esto es solamente una herramienta para lograr muchísimas cosas más. Y bueno, estoy muy emocionada por todo lo que se me viene. Esto es para nada mi finúltimo. Quiero lograr muchísimas cosas y gracias a esto más oportunidades vendrán y más puertas se me abrirán. En ese entonces, en Nueva York, dijiste que no descartabas presentar de pronto espectáculo RCN, pero sigue esa meta ahí o de pronto Hollywood. Dinos una cosa así más específica que quisieras hacer. Es más específica. Es que mira, yo todos los días descubro diferentes cosas, diferentes intereses y otros también se cancelan y se van de mi vida. Y pienso que cuando entré Corona voy a tener mucho más claro qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y me tengo que conocer más, tengo que conocer muchísimo más este medio. Pero igual aquí yo te estoy chequeándolo. A ver qué estás haciendo, a ver yo qué tengo que corregir. Como te pregunto. Tú estás perfecto y seguí como moviéndome mucho. Yo estoy chequeándolo para el casting. Estoy ganando tiempo. ¿Crees que yo te estoy haciendo el casting? Bueno, para terminar y ya nos ponemos serias un poquito, utiliza, me están diciendo aquí que ya nos quedan 30 segundos, utiliza estos 30 segundos para darle un mensaje a todas las mujeres que te están viendo en este momento. ¿En esta cámara? A todas las mujeres hermosísimas, colombianas o de cualquier parte del mundo que me están viendo. Les quiero mandar un beso a todas esas mujeres que siempre me han sido los pasos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ya saben, no se dejen llevar por algunas cosas que dicen por los reinados. Hay muchísimo más de lo que ven. No importa lo que están en la meta y en el corazón. Las amo muchísimo y vamos a seguir luchando por las cosas que queremos.